La Asamblea Legislativa cerró la lista de interesados en ocupar el cargo de Procurador de Derechos Humanos. David Morales, el actual titular de esta institución, parece tener cuesta arriba su reelección. Guadalupe Bonilla nos cuenta por qué en el siguiente reporte. Adelante, Guadalupe, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? David Morales. Es el agrado de todos los partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa. Aquí les explico las razones. ¿El sistema de justicia en El Salvador? David Morales está por terminar su gestión. La Asamblea debe hacer la nueva elección antes del 8 de agosto. El actual procurador presentó su solicitud para ser reelecto. En total, son 11 las personas que se someterán al proceso de la Asamblea. Y van a hacer el respectivo análisis, entrevistas. Gana y el FMLN dan su respaldo al funcionario para buscar un nuevo periodo. Bueno, yo creo que le ha hecho una gestión bastante buena. ¿Y el camino libre para una reelección? Nosotros estaríamos valorándolo. Para nosotros ha sido importante porque él ha hecho su papel. Su papel es responder a los derechos humanos independientemente, quien los esté violando. Pero esto no le asegura nada, pues el nombramiento necesita de 56 votos. Lo único que le puedo decir es que va a haber procurador nuevo. Y Arena lo verá desde ya. Nosotros en la primera evaluación, nosotros creemos que fue un activista político del FMLN. Por lo tanto, creemos que fue demasiado parcializada la actuación. Con estas son dos las elecciones que se juntan en el Parlamento. Donde sigue pendiente la del CNJ, institución por la que por hoy no hay mayor preocupación. Yo le he dicho, estamos pecando de irresponsables. Los parlamentarios reconocen que parte del entrampamiento es por el hecho que este CNJ es el que enviará la lista de candidatos a la próxima sala de lo constitucional. Pero nosotros definitivamente como gana no vemos esto así, sino como lo vemos como algo de urgencia también. Nosotros creemos que hay que darle vida a la democracia y que hay que elegir los instrumentos necesarios. Y el CNJ no puede estar amparado a un cabildeo político de cómo van a estar las elecciones de tal o tal grado. Sobre la elección de la próxima sala, el interés es evidente en todos los partidos. Algunos satisfechos con el trabajo de los actuales magistrados, pero la mayoría con un sabor de boca amargo. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Uri. Sabor amargo provocado principalmente por aquellas sentencias que han provocado grandes reformas al sistema político del país. Así las cosas en la Asamblea este viernes. Gracias, Guadalupe, por los detalles del trabajo de los diputados. Veremos qué ocurre. Están en tiempo, en teoría, todavía para poder elegir, ponerse de acuerdo con esta votación y que no ocurra lo mismo que mencionabas en la nota referente al Consejo Nacional de la Judicatura. Gracias.